Yo, if you mess with me, I take you down Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo 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 Si me tiras yo te tiro, ya ya se queda conmigo Si me tiras no me das, si me das no me haces nada Oye bien yo te lo fijo, pa' que no te busques un lío Vete y rego por allá y te rejese jamás Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Ya no quiero vendeja, ella es mi felicidad Váyeme de paracha, conmigo ella va a estar Falta feo, conmigo, con tu tigera y se en río Porque yo tengo lo mío Porque tengo, tengo y tengo 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 Porque tengo, tema y tengo ¿Quién? ¡Templeo! ¡A la gaya! Después que te dé lo mío me lo devuelve pa' atrás Dame eso pa' atrás que yo acabe Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Mira que buena ella está, pero no la he puesto acá Ay por ella yo vivo y por ella me desvivo Yo mandé todo lo mío y por ella es que yo vivo Pero pa'lante y para atrás Digo que yo quiero estar Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Porque tengo, te tengo, porque tengo, te mantengo Abra paso yo llegué, quítese del medio a usted Yo le doy todo y qué, para que lo sepa usted Falta feo conmigo, con su tigre incendio Porque yo tengo lo mío, a ti mismo te lo digo Porque tengo, te tengo, porque tengo, tengo, te mantengo Ay, Virgen de la Alta Gracia Templario, fíjese Jajajajaja Tú sabes, los códigos de la escala Los domino yo